¡Suscríbete al canal! La quieta calle donde el eco dijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy te ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis cien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada errada En la sombra te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos Se encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mis cien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada errada En la sombra te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez